¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy G.I.Prieto y estamos en una nueva noticia que no va a dejar indiferente a nadie. Atentos todos porque salta la noticia esta mañana, está... Estos nuevos indicios de que Nintendo NX podría usar cartuchos en vez de discos. Lo que estáis escuchando, Nintendo NX podría usar cartuchos en lugar de los discos para sus juegos. ¿Habrá decidido la compañía japonesa utilizar este formato en su nueva consola? Pues bueno, parece ser que la empresa china, todo tiene un motivo, ¿no? Por lo cual estamos diciendo esto, ¿no? La empresa china, Macronix, que es la que se encarga de la fabricación de los chips ROM para sus juegos en 3DS y que tiene contrato con Nintendo, recordemos, prevé un incremento de sus beneficios para el primer cuatrimestre del 2017 coincidiendo con el lanzamiento de Nintendo NX a nivel mundial. Por lo tanto, se especula con la idea de que esta nueva consola podría utilizar unidades de cartucho similares a las de Nintendo 3DS para sus juegos en lugar de los discos. Una idea que cobra todavía más fuerza al saber que Macronix está trabajando para crear tarjetas con 32 GB de capacidad lo que les permitiría crear juegos de bastante, bastante peso. Por ejemplo, The Witcher 3, para que os hagáis una idea, ocupa unos 30 GB en Xbox One. Y mirad la calidad a la que puede llegar, ¿no? Lo que cabe ahí dentro, ¿no? Si finalmente se cumpliera esta predicción y Nintendo NX utiliza estos cartuchos en lugar de discos podríamos estar ante una consola mucho más pequeña, silenciosa y posiblemente barata. Además, podría significar que Nintendo se abriría más al mercado digital y que los juegos más pesados de 32 GB llegarían solo de esta manera. Por supuesto, debemos tener mucha cautela con esta información. Nintendo no se ha pronunciado al respecto, pero se acerca al E3 y esta puede ser una de las noticias del año. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última. No te olvides suscribirte, que se suscriban tus amigos, tu familia y nos vemos en la siguiente. Chao.